El cabaña en Ensenada, situado en la Ensenada, a 16 kilómetros del volcán Calbuco, ofrece alojamiento, que acepta mascotas y aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos tienen zona de comedor y diagonal o patio y todos incluyen televisión de pantalla plana. Es posible practicar diversas actividades en la región, como ciclismo y senderismo. El lago Chapo está a 23 kilómetros y el aeropuerto El Texual, el más cercano, se halla a 53 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.